Hola amigos, sean bienvenidos a la tercera guerra de la temporada 24, estamos en Quesobi en esta ocasión y nos tocó enfrentarnos a J-Win, ok, esta alianza prometía ser buena habían muerto creo que tres veces ya al inicio de la guerra, luego luego después de 18 nodos nosotros empezamos a movernos, ok, empezamos a movernos sobre todo aquí en el grupo 2 en el grupo 2 solemos movernos rápido y íbamos muy bien amigos, conforme vaya avanzando la guerra les voy comentando bueno, me tocó el camino 1 si no me equivoco en la sección 1 y me tocaba darle a este King Groot luego me tocaba bajarme, no recuerdo muy bien, ya tiene rato que peleé, a Dragon Man, le di con Antorcha Humana y ese King Groot nada más traté de agarrar el timing para anularle tanto las furias como la regeneración y no activara absolutamente nada más, ni siquiera el imbloqueable el nodo global como es de costumbre, el nodo global de proteger entonces pues sí, mi estrategia para este Dragon Man era hacerle parry cada que él consiguiera su acopio de poder porque esa es una manera en la que tú le puedes anular su acopio de poder haciéndole parry justamente para que no active su acopio de poder de poder a raudales y no se complique más la pelea entonces si vieron ahí estuve bloqueando mucho sus especiales uno si bien podía eludirlos decidí no hacerlo para yo así conseguir más cargas de smolder, ok, de temperatura entonces eso hace que Antorcha Humana consiga más daño, ok, a lo largo de la pelea entonces ahora me tocaba bajarme a este mojo que creo que solamente era rango 2 pero de todas maneras tenía yo que tener cuidado entonces cuál era mi estrategia aquí, mi estrategia aquí chavos era tratar de no eludir absolutamente nada bloquear por completo todo su primer especial porque si se fijaron como son bastantes golpes que hace mojo en el especial 1 pues voy cargando más mis cargas de temperatura entonces entre más cargas más daño, ok, entonces vieron ahí pude haberlo eludido si quería, no lo hice fui consiguiendo yo mis cargas como les mencioné, aumentar el daño y este, bueno, ahora cargó justamente el especial 2 no intenté eludirlo, aunque perdí bastantita vida casi como 20% nada más bloqueando decidí no hacer absolutamente nada más que bloquear entonces cada que tuviera apertura hacerle sus golpes ya sea de combo de 3, combo de 4 como vi que iba a morir, ya no era necesario baitear para que hiciera su especial se murió ese mojo en el nodo del subjefe y ahora bien, me tocaba darle a este cork si vieron, activé potenciador de invulnerabilidad para la pelea del mojo porque, pues, creo que nunca me había bajado un mojo con antorcha humana en ese nodo entonces tenía yo que tener mucho cuidado y pues ahora me tocaba bajarme a este cork rango 5 en el nodo de maestría de mezclas como ustedes saben, este, pues este nodo ya me he bajado cork rango 3 entonces un cork rango 5 no hay diferencia alguna no me debería dar ningún problema siempre y cuando yo eluda bien y no se me salga algún gancho o llegue a cargar una barra de poder del cork o pierda yo el timing todo debe salir correcto, la verdad y pues así estaba yendo muy bien, la verdad ya le bajamos 60% y apenas ha pasado minuto 40, minuto 50 segundos las peleas aquí tardan más, chavos porque como les he mencionado desde el inicio de temporada y en videos anteriores pues las maestrías con las que yo cuento en esta cuenta son muy pocas, son limitadas no juego mucho esta cuenta por lo cual no consigo muchas runas las pocas runas que consigo son lo que es cuando hago stream para ustedes entonces es muy difícil, la verdad pero pues tratamos de hacerlo lo mejor que podamos porque como ustedes saben en esta cuenta no gastamos ahora me tocaba bajarme a este Sasquatch en el nodo 26, amigos este nodo me tenía preocupado, la verdad me he muerto en ocasiones anteriores creo que utilicé una Magic en la cuenta de Kenobi y me llegó a matar este Sasquatch sobre todo porque cuando se vuelve inmune a aturdimiento si no timeas bien tu especial 1 con el aturdimiento invasor te vas a morir entonces eso es lo que yo hice, vieron? me eché para atrás busqué justamente cuando se fuera a activar el aturdimiento invasor como ya tenía mi primer especial listo órale, dije mejor más vale prevenir que lamentar que demore un poco más la pelea pero vamos a lo seguro entonces justamente consiguió la ira de Tanarak el segundo aturdimiento invasor va a comenzar entonces dije vamos a esperar que me haga gancho que tal tengo apertura para que lo golpee ya se iba a morir porque le quedaba poca vida dije ahora es momento de tirar mi especial 2 lo tiré y se murió ese Sasquatch justo a tiempo y ahora sí, pasemos a la siguiente pelea me tocaba el camino 8 en la sección 2 ok? este camino me tocaba bajarme a este misterio este misterio a pesar de que sea inmune a la conmoción aún así se puede quakear entonces lo único que tengo que hacer es pues estar pendiente de sus ganchos porque sus ganchos son muy rápidos pero recuerden que un enemigo nunca te va a tirar el gancho si utilizas a quake siempre y cuando tengas bien el timing si fallas tantito en el timing y en vez de hacer gancho bloqueas golpe hay muchísimas probabilidades de que el enemigo te tira te tire su gancho y se pueda complicar dependiendo del gancho que sea ok? como el gancho de misterio es solamente un golpe pues siempre y cuando te sepas el timing lo puedes eludir sin problemas ahora en esta segunda pelea que me tocaba en la sección 2 uff sufri un poco sufri un poco porque vean nada más como va cargando poder Arcus si ustedes saben le robas muy poco poder en este al Arcus por su habilidad entonces dije ok vamos a tener que llevárnoslo a puro especial 3 tratar de robarle y pues como no me quiso tirar especiales desde el inicio dije esta pelea me tengo que comer un especial 3 si o si de este Megamente porque no va a tirar especiales entonces aquí aproveche que estaba aturdido y se intenté hacer el como se dice el ciclo del Doom pero si vieron pues no 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 me salió o bueno yo lo cancelé porque estaba yo generando mucho poder y me iba a pasar lo mismo que contra Doctor Octopus entonces al final me terminó pasando lo mismo porque alcanzó a reaccionar el Arcus se echó para atrás me usó el especial 3 después de que yo tiré mi especial 2 pero no importa el especial del Arcus no me quitó toda la vida afortunadamente perdí la mitad casi y pues sacamos la pelea con el bonus completo que era lo importante ahora me tocaba bajarme a esta Tigra en el nodo 47 volví a activar un potenciador de invulnerabilidad por si no tiraba poderes o por si cargaba su tercer especial entonces no quería morir no no después de la muerte anterior en la otra guerra dije uy ya estoy muriendo dos guerras seguidas porque morí contra el jefe que no me tocaba darle pero quería mostrarles yo ese video por eso es que peleé contra él morí en la segunda guerra contra Doctor Octopus usando a Doom entonces dije no quiero volver a morir y pues por eso es que mejor dije más vale prevenir que lamentar contra esta Tigra aunque vieron estuvo muy pero muy cooperativa para usar sus especiales y como Vicky ya iba a morir porque las incineraciones de la Antorcha Humana son grandiosas amigos vean nada más justamente murió sin ni siquiera utilizar su especial 3 tuvo una apertura ella para tirar el especial 3 pero decidió no hacerlo entonces al final pues me tocaba darle a este Hyperion amigos este Hyperion en el nodo con el nodo de proteger el nodo global y aparte en el nodo de rabia déjenme decirles que a pesar de que pelé mal si me morí en esta pelea pelé mal pero sigo creyendo que si es la mejor opción para bajarse este Hyperion solamente que yo pelé mal sinceramente en este nodo hay que tener mucho cuidado porque cada que tú le anulas alguna ventaja al enemigo automáticamente él genera poder conforme va avanzando apenas la anula las ventajas entonces dije yo ok tengo que tener mucho cuidado contra este Hyperion le cargué el tercer poder pero yo tenía mi tercer poder también pero si se fijaron bien cuando le hice un gancho le activé el nodo de proteger que es eso que como el daño que hice fue mayor al que puede recibir de por si tiene el nodo de rabia mi especial 3 no le iba a hacer mucho daño pero tenía yo que quitarme esa ventaja de proteger chavos porque si no la quitaba mi daño se ve reducido considerablemente ok entonces volví a utilizar el especial 3 porque me había cargado de nuevo estaba baiteándolo y justamente cuando quise interceptar si porque quise interceptar para deshacerme de ese escudo de proteger del nodo global pero fui tan agresivo que olvidé que él tenía el especial 1 cargado y justamente cuando intercepté me interceptó con poder y vieron cuantas incineraciones me dejó 3 incineraciones y esas incineraciones amigos tardan un milenio tanto que vean nada más ya mi vida está drenándose dije no ya estoy muerto no hay manera de que sobreviva y boom si las puras incineraciones me mataron del del especial 1 que el Hyperion tiró y yo así de que como pude morir en ese nodo como pude morir y yo así de que no puede ser no puede ser la verdad si me saqué de pedo porque pues dije no puede ser como me morí al final dije tenemos que bajarnos a ese Hyperion después de esa baja creo que fui la segunda baja de mi grupo porque no habíamos muerto casi nada ya estábamos terminando el mapa nada más mi compañero el Tratuan y se murió contra un puerco araña creo y bueno al menos me queda el consuelo que no fui la primera muerte entonces aquí en esta pelea dije voy a dejar que me spame puro especial 1 el Hyperion pero al inicio de la pelea no estaba cooperando amigos entonces dije uy ya me arrinconó se está complicando la pelea ojalá y me tire especiales pero después del principio ya empezó a ser cooperativo empezó a tirar especial 1 cada que yo baiteaba y vean nada más estoy yo cargando mis cargas de temperatura para que mis incineraciones que yo le vaya haciendo vayan eh haciéndole más daño con el tiempo y vean nada más 20 cargas de incineración muy bien excelente bloqueando el especial 1 y así me lo estoy llevando amigos porque no tenía otra opción no iba a revivir a Doctor Doom ya había muerto iba a gastar más objetos de los que ya había gastado entonces dije no 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 vamos a ver cómo va dije si no me hace poder voy a tener que tirarle el especial 2 eso es lo que hice chavos porque si no ya veía yo venir una muerte por especial 3 entonces logramos utilizar especial 2 antes de que yo cargar a mi tercer especial y pudimos bajarnos a ese Hyperion con 2 bonus entonces al final perdimos un bonus pero pues bueno ni modo en este punto la guerra todavía no estaba perdida porque los enemigos no habían explorado casi nada no se habían movido me imagino que eran rusos o de por ahí eran de de un horario medio gacho porque eran como las 7 8 de la noche horario de México y no se habían movido después de los 18 primeros nodos entonces pues dijimos bueno vamos a intentar no morir pero desgraciadamente chavos desgraciadamente en el grupo 3 estaban fallando muchísimo pero muchísimo tanto que un miembro del grupo 3 no aguantó la presión me imagino porque en sí él creo que se murió como 7 8 veces que me corrijan si me equivoco mis compañeros de que sobe ahí en los comentarios pero todas esas bajas que el compañero dio todas contaron como baja y prácticamente entre él y otro miembro del grupo 3 tiraron la guerra por la por la borda porque al final van a ver al final van a ver como acabó este pero sí ni modo son cosas que suceden y ahora estamos en esta pelea contra modo chavos fue una pelea larguísima de hecho me sobraron creo que un minuto o 50 segundos por ahí más o menos el chiste que sí duramos como 4 minutos cuequeando este modo amigos porque no estoy potenciado bueno estoy ligeramente potenciado no tengo yo maestrías suicidas obviamente activas no las tengo ni desbloqueadas en la del quesito y pues la potencia no la tengo tan duplicada eso igual al final aumenta un poco su potencia pero no sé si aumente su daño base creo que no este entonces al final el daño que estoy provocando le es muy bajo la verdad está siendo muy agresivo ese modo el modo fue muy agresivo durante toda la pelea entonces si se fijaron habían algunas veces que nada más consiguiera 7 8 cargas de conmoción y aparte era un modo rango 3 ok entonces al final si logramos bajarlo pero como les mencioné durante la pelea chavos si terminamos perdiendo contra esta alianza no sé cómo se llame Wimbleido me imagino jugaron bien jugaron mucho mejor que nosotros ellos solamente murieron 22 veces en contra de nuestra defensa nosotros terminamos muriendo 36 veces de las cuales creo que habían como 5 bajas que no contaban aproximadamente 5 si como 5 bajas entonces perdí no 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 ya me acordé perdimos por 12 bajas 2 bajas no contaban de las 36 que morimos entonces al final nos ganaron por 12 bajas de las cuales les digo entre 2 miembros del grupo 3 se chutaron como 10 bajas imagínense si se pudo haber ganado desgraciadamente pues los errores se cometen el grupo 3 no anda muy bien que digamos pero afortunadamente creo que ya hicieron unos cambios y esperemos en la siguiente guerra pues mejoremos ese eslabón débil que tenemos por lo pronto en la alianza porque pues el grupo 2 a mi parecer creo que es el más sólido en esta en esta temporada aunque creo que en la temporada pasada el grupo 3 era más era más fuerte pero bueno así pasa así son cosas que suceden hicimos muchísimos cambios entonces era de esperar así que pues ni modo nos queda no nos queda más que reforzar reforzarnos un poco más seguir mejorando y vean nada más los mvps amigos dos miembros de kenobi el cual monster felicidades por ese primer lugar en el mvp y ahí estoy yo en el tercer puesto un beso en tu queso ok el segundo lugar es un miembro ex kenobi porque él ya no está con nosotros el dj nos dejó hace como medio año más o menos y justamente hace como dos semanas nos contactó para que se pudiera unir en la alianza en la alianza de los quesitos se quería nos quería apoyar en eso así que pues muchísimas gracias y muchísimas felicidades por ese mvp y pues amigos esto ha sido todo por el video primera semana concluida dos victorias una derrota actualmente estamos en la posición creo que 29 de platino 2 aún así mucho más arriba de lo que terminamos la temporada pasada así que vamos muy bien ni modo vamos a seguir mejorando a ver dónde quedamos chavos vamos a poner lo mejor de nosotros y ya saben que si les gustó este video pueden reventar ese botón de like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y bueno amigos esto ha sido todo de mi parte espero lo hayan disfrutado tanto como yo y nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye bye